El actual senador de la Colombia Humana y excandidato a la presidencia de la República, Gustavo Petro, dio a conocer este viernes que al parecer tendría cáncer de esófago en etapa inicial. Luego de unos análisis practicados en Cuba y corroborados por nuevos estudios en el país, el líder de la oposición en el país indicó a través de sus redes sociales que el pasado 2 de marzo, luego de haber asistido a la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le fue descubierto presencia de tejido cancerígeno en esa parte del cuerpo y que se someterá a una intervención quirúrgica para lograr la extracción del mismo. Colombianos, después de asistir a la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre mi caso, decidí viajar a la República de Cuba a realizarme exámenes de salud completos. Allí, el 2 de marzo, se me diagnosticó una enfermedad, cáncer temprano en la juntura del esófago con el estómago. Regresé al país para obtener una segunda opinión médica y después de análisis de laboratorio y endoscopias, se determinó la existencia de una lesión en el mismo lugar. Decidí volver a Cuba el 18 de marzo para confrontar todos los estudios y opiniones médicas y tomar mis propias determinaciones. El lunes 13 de abril, en horas de la mañana, tendré una nueva endoscopia, esta vez con intervención quirúrgica, para tratar de remover completamente el tejido dañado. Si por lo delicado de los tejidos donde se ubica la lesión, no se puede remover totalmente y si se confirma la existencia del cáncer, entraré a tratamiento de quimio y radioterapia. Por la existencia del virus, mi confinamiento es y será total. Agradezco su atención, gracias por escucharme.